En este video te voy a enseñar a cambiar el símbolo de moneda en el sistema Sublime Boss 3. Este es el código fuente completo que tú puedes obtener, igual en la descripción te dejo los detalles. Una vez que ya lo tengas, entonces vamos a ver cómo cambiar el símbolo de moneda, ya que varios usuarios me lo preguntan. Voy a seguir la guía oficial, que es toda esta. Para empezar me voy a asegurar de que tengo la versión de Node 14.17. En mi caso utilizo NVM en Windows para alternar entre versiones de Node, ya que actualmente yo tengo la 20.15.1, pero este sistema necesita la 14.17.0, entonces voy a poner 14.17.0. Yo tengo varias versiones de Node porque hago otros programas que utilizan versiones más recientes y entonces tengo que estar cambiando entre entornos. Así que por eso lo hago. Si tú solo necesitas instalar y compilar este sistema, entonces solo descarga Node 14.17.0 y con eso estarás bien. Entonces, ahí lo dejo. Vamos a ver, voy a limpiar esto y voy a ver ese npm run start me parece. Y vamos a esperar. En este caso ya instalé las dependencias previamente. Este sistema ya lo tengo aquí, digamos listo para cualquier modificación. Ya instalé las dependencias con npm install y ya compilé todo lo demás. Es decir, yo ya tengo aquí el node-modules en donde están todas las dependencias que se están usando. Ya también tengo aquí la versión de GCC, la versión de Go. Que en este caso ya tengo la 1.21. Y aquí me está pidiendo, bueno aquí me dice que la 1.17. No importa de todos modos, yo me estoy arriesgando a usar la 1.21 sin ningún problema. A ti te recomiendo usar la 1.17 porque esa es la versión que cuando yo escribí toda esta guía funcionaba. Si a mí me funciona actualmente la 1.21, qué bueno. Pero yo no te garantizo que si tú instalas otra versión en el futuro te funcione. Entonces tú sigue la guía que está escrita acá. Entonces solo te estoy demostrando que ya tengo instalado todo. Entonces ya quedó, ya está aquí ejecutándose. Yo la voy a abrir y ahí está, ¿no? Ahorita no me va a conectar porque no hay backend. Entonces voy a venir aquí, voy a limpiar esto. Voy a ir a la API. Y después de eso voy a eliminar todo lo que sea base de datos. Y luego voy a ejecutar make. En este caso make, que lo tenemos acá donde estamos, el makefile. Para mí es solamente un script. Podría igualmente ser un script de Python o lo que sea. Yo no estoy usando make como se usa normalmente para compilar programas un poquito más complejos a mi parecer. Solo es un script que ejecuta GoModTd, GoFmt-W, GoBuild. Básicamente es como un script. Y aquí se está ejecutando, ¿no? Entonces ya quedó, ya está compilando. En un momento ya va a estar listo el backend. Todo esto que estoy explicando ya lo expliqué con más detalles en cómo compilar el código del sistema. Aquí nada más te voy a enseñar directamente cómo cambiar el símbolo de moneda. Ya igualmente en ese video expliqué que la compilación, a la primera vez, la primera, primera vez que tú la haces, tarda mucho porque se tiene que compilar la librería de SQLite o SQLite o SQLite. En ese caso tarda un poco la primera vez. Ya después se acelera un poco más, pero en este caso está tardando un poquito más. Lo vamos a esperar. Siempre la primera vez tarda. Nos vamos a seguir esperando. Mientras tanto voy a pausar el video. Y aquí ya quedó. Ya me dice servidor iniciado. Entonces ahora sí, otra vez, vengo acá, refresco y ya al instante. Voy a registrar un primer negocio de prueba. Para empezar ya todo está correcto. No me dijo ningún error. Y ya, ¿no? Y entonces a lo que vamos. Voy a registrar un producto. Voy a poner bocina. Y ahora sí, vemos acá que para todos los precios me está mostrando el símbolo de pesos. Que es este símbolo de peso mexicano. Y me parece que también es el símbolo de dólar. Entonces, ¿cómo cambiamos el símbolo de la moneda? Entonces, en ese caso, la verdad es que si les soy sincero, no sé dónde se encuentra. Pero está en un lugar bien fácil por acá. Aquí está el main, vamos a ver. Aquí está. Aquí estoy utilizando yo el view currency filter o el filtro de moneda. Y aquí te lo puedes configurar. Supongamos que, por ejemplo, quieres quetzal guatemalteco. Entonces, vamos a poner así. Voy a ponerlo así. La verdad es que yo desconozco cómo se formatea el dinero, digamos, en Guatemala. En este ejemplo. Por ejemplo, acá ya puse q punto. Y me dice 200.00. Por ejemplo, si yo le pongo 200.5. En este caso, en México, se utiliza el punto para separar los decimales. Es decir, este punto 5 representa la mitad de un peso. No es 20.050, por ejemplo. Para separar miles se usa la coma. Entonces, aquí en México está bien, pero supongamos que en Guatemala solo por poner un ejemplo utilizaran la coma. Entonces, aquí dice separador de miles y la posición del símbolo, la separación de la fracción. Le voy a poner aquí un guión bajo. Y le voy a poner aquí una almohadilla o un gato, como tú le digas. Y vamos a ver. Aquí está, mira, por ejemplo, si tú dijeras, bueno, voy a editar este otra vez para poner más de mil. Acá, por ejemplo, mira. Este es el separador de miles. Este es el separador de fracciones. Y si tú dijeras, por ejemplo, yo quiero que aparezca, vamos a ver acá, symbol position. Vamos a ver si me lo sugiere. No, no me lo sugiere. Ok, vamos a ponerle back, a ver si respeta. Y aquí está. Yo puedo cambiar la posición del símbolo a la derecha o a la izquierda, sin ningún problema. Obviamente, ya lo dije, es solo un ejemplo para demostrarte cómo se puede cambiar el separador de miles, el separador de fracciones o decimales, el símbolo de moneda, obviamente, y la posición del símbolo de moneda. Entonces, supongamos en un extremadamente raro caso, porque no creo que en ningún país se haga así, supongamos que ya así está bien. Entonces, ya es momento de compilarlo para producción. Muy fácil, entonces, vamos acá y después de eso vamos a compilar todo. Entonces, venimos acá. Otra vez te digo, toda esta guía ya está en el otro video, solamente aquí estoy demostrando cómo cambiar el símbolo de moneda. Después de eso, entonces, aquí, vamos a ver, voy a hacer un make prod. Igualmente, lo mismo, aquí se están mostrando los comandos que yo estoy ejecutando. Fíjate, ahí está. Ahora bien, otra cosa muy importante, la verificación de archivos. En este caso, en las últimas versiones se verifica que no se haya modificado ningún archivo. Entonces, yo voy a hacer mejor el instalador normal, completo, para que no tenga yo ningún problema. Eso lo voy a ver más adelante. Ya detuve todo esto, entonces vamos acá. Y le voy a dar Python crear instalador de 64 bits. Este de crear instalador igualmente está aquí. Está aquí, necesita NSYs, necesita otras dependencias. Por eso es que yo no garantizo que te voy a dar el instalador, porque es un poquito más complejo. Y yo sé que funciona. Y yo sé que un programador que sepa cómo funciona el código más básico, va a saber que si funciona aquí, va a funcionar en la máquina de allá. Pero a veces varios usuarios me dicen, no, es que no me funciona, es que tu código está mal, tu código no compila, etcétera, etcétera. Entonces, para no complicar las cosas, yo te doy el script del instalador, te doy también incluso el otro script del instalador y todo. Si tú sabes usarlo, qué bueno, pero si no, yo no te lo garantizo. Porque si yo te doy esto y si yo te garantizo que vas a poder usar el instalador, entonces después me vas a estar diciendo, a ver, pero enséñame cómo se usa el instalador. Por eso es que no te lo doy. Por eso es que aquí igualmente está sin ningún problema todo cómo compilar. De hecho aquí está. Windows. Aquí está, compilando para producción, que es lo que hice anteriormente, make broad o todo esto. Luego copiamos todo este, luego el lado del cliente, etcétera. Y es muy importante lo de la verificación de los archivos. Mira, en la última actualización se hace una verificación de los archivos del lado del cliente. Cada vez que tú cambias algo del lado del cliente, debes otra vez poner las sumas de verificación en el lado del servidor, para que se verifique que no se ha modificado ningún archivo del lado del cliente, digamos sin autorización. Entonces, si quieres hacerlo, debes calcular del sh a 512 de cada archivo, modificar este, y ajustar los nombres junto con el checksum. Y si no, pues puedes deshabilitarlo. De hecho aquí está, en main.go. Aquí está, es verif, vamos a buscar si está aquí, no es verificación, ¿qué es entonces? Vamos a ver, es en la línea 61, ok. Aquí está, si tú dices no, pues a mí no me interesa, o yo no sé cómo calcular la suma de verificación, o me da pereza. De hecho aquí está, aquí está, en mi caso mi script la autogenera. Aquí está todo generado automáticamente. Aquí está el nombre del archivo, y el sh a 512. Con que un byte de cada archivo cambie, el sh a 512 ya no va a ser igual, y por lo tanto se va a rechazar. Entonces, si tú quieres quitarlo, pues quítalo. Y si no, entonces calcula la suma de verificación, te vas a donde está la carpeta dist, y calculas cada uno de estos. Pero bueno, yo ya lo hice automáticamente con make and sys, con el instalador, que igualmente recibes al descargar el código fuente. Y entonces vamos a ver, y según se supone que ya está, entonces voy a abrir el explorador de archivos acá. Y vamos a ver que aquí ya había generado otros, hoy es el de 748, ok. Entonces voy a eliminar estos otros dos. Y si yo vengo acá, ya no me va a conectar. Entonces vengo acá, y voy a instalar este sistema, ¿no? Yo voy a cerrar el código, porque ya no lo necesito, para que veas que no tengo que estar, abrir el editor ni nada. Esto ya es distribuido directamente. Aquí tengo que registrarme otra vez, porque... Es otra base de datos, anteriormente la base de datos estaba en mi entorno de desarrollo. Y ya quedó totalmente cambiado el símbolo de moneda. En esta moneda muy, muy rara, que puse de ejemplo hace un momento. Ya quedó. Y lo que tienes que hacer a partir de ahora es que tú le das a tus usuarios este instalador del sistema, y cuando se lo instalen automáticamente, van a estar viendo ya el nuevo símbolo de sistema automáticamente para todo, absolutamente todo. Es lo que se me ha olvidado mencionar, que con que lo cambies de una vez, se cambia en todo. Ahí está todo. Ahí está el cambio. Aquí está el ticket. Igualmente aquí está todo perfectamente. Todo, todo se cambia automáticamente. Igual acá. Todo, todo, todo se cambia. Se usa el mismo filtro en todos los lugares. Y entonces, así de sencillo es como puedes hacerlo. Ya viste que a mí no me llevo mucho tiempo. Solo quise ser muy explicativo para que no haya ningún problema, para que no me deje yo algo sin decir, sin mencionar. Pero así de sencillo es como tú puedes cambiar el símbolo de moneda en Sublime Post. Básicamente es modificar las propiedades de un objeto e ir viendo si se acomoda a tu formato de moneda. Entonces, recuerda, todo te lo voy a dejar en la descripción. Es muy importante que la leas. Ahí vas a encontrar enlaces a mi blog para que tú sepas los detalles del código fuente, para que tú pruebes el programa, etc.